Es imposible ocultar lo que los ojos quieren gritar Estamos frente a frente, yo muero de pena y lo nota la gente Tú me sonríes, sujetas tu cabello, me dejas sin palabras Se detiene el tiempo, te miro, suspiro, me pierdo y no sé qué hacer Todo despistado, te digo hola y me subo en las manos Estoy tan nervioso, soy todo un caos, no puedo ocultarlo Tú me sonríes y muerdes tu labio, yo muero de ganas por rozar tu mano Te miro, suspiro, preguntas qué vas a querer Si tú supieras que quiero el café de tus ojos Beberme poquito a poco, tus besos al amanecer Si tú supieras que sueño con tomar tu mano La vida bailarla a tu lado, cuidar cada paso que des Quiero un cappuccino, lo digo despacio mientras te miro Ya se ha vuelto vicio, cada mañana visitar tu sitio Tú me sonríes, me entregas el café, con una nota no lo puedo creer Me dices, suspiro, me gustas, te quiero conocer Si tú supieras que quiero el café de tus ojos Beberme poquito a poco, tus besos al amanecer Si tú supieras que sueño con tomar tu mano La vida bailarla a tu lado, cuidar cada paso que des Cada mañana tomarme contigo el café Beberme poquito a poco, tus besos al amanecer ¿Qué pasó? Gracias por ver el video